Este es el remix Señal del mundo Pato de danger Me estas llamando No me contestas Estoy seguro de que la señal esta fuera del planeta Andas tentando Y muy contenta Y todavía estoy esperando solo una respuesta Que esta pasando Y yo no se Y no me digas que me estas testeando Eso ya lo se Estoy hablando Yo te lo juro Hasta tu tienes que responderme esta señal del mundo No estaba con ella Que si tu quisieras Que no eras tan bella Es mi manera No estaba con ella Que si tu quisieras Que no eras tan bella Es mi manera Si tu supieras cuanto te quiero Si tu supieras que sin ti me muero Si tu supieras cuanto he esperado para darte un beso Y decirte que te amo Y decirte que te amo No puedo olvidarme de aquella vez Cuando yo te vi Yo me enamoré Yo me enamoré Que me enamoré He esperado tanto para poder estar contigo Y que si tu supieras que no me enamoré Que si tu supieras que no eras tan bella No estaba con ella No te apagabundo Contesta solo dame 5 segundos Y no metes uno rotundo Atiende el teléfono La maldita herra a ti te llama Recuerdo cuando despertabas en mi cama Aún no se apaga esa llama Baby ya deja el drama Dímelo Jay Axel No he podido sacarte de mi mente Tengo esos deseos de volver a tenerte No me importa lo que diga la gente Cuando dejemos el pasado y revivamos el presente Te he decepcionado pero yo se que me amas Olvido los momentos que pasamos en tu cama Esos ricos besos que me das a mi me encantan Si alguien quiere volver no te me haga la santa Y solo dame otra oportunidad Pa' demostrarte lo mucho que me importa de verdad Quiero tenerte en mi brazo Decírtelo mucho que te amo Baby No estaba con ella Que si tu supieras que no eras tan bella En mi manera No estaba con ella Que si tu supieras que no eras tan bella En mi manera En esta canción yo me quiero declarar Esta pasión que yo siento la quiero aclarar Sentimientos no encontrados que yo quiero encontrar Personas como tu son las que mi corazón puede usar Si anoche ya no te dejo de pensar Para que entiendas que mi corazón todavía te pueda amar Son muchas historias las que yo te quiero contar Son las señales del mundo las que te vengo a cantar Tus amigos no me quieren aunque la rima entablo Dicen que no soy un ángel dicen que yo soy el diablo No son muchas personas malas con las que yo ando Escucha lo que te amo Vamos a hablar una historia de amor Y yo se que a las mujeres si le darán una flor Cuando yo le digo que si quiere regresar Le digo que no se vaya o si no me va a extrañar Cuando J Axel espera su tripse Quiere en sus brazos sostenerla y no rendirse Tiene su propia novia para iluminarla Solo el quiere ella abrazarla y besarla Jota tiene novia y ella nada serio Si ella no le pesca se acabo su privilegio Don Javi esta conmigo y le pone puto aparte No mira a las mujeres y prohibido enamorarse Estas llamando no me contestas Estoy seguro de que la señal esta fuera del planeta Andas tentando y muy contenta Y todavía estoy esperando solo una respuesta Que esta pasando y yo no se Y no me digas que me estas testeando eso ya lo se Estoy hablando yo te lo juro Hasta tu tienes que responderme esta señal del mundo No estaba con ella Que si tu quisieras que no eras tan bella De mi manera no estaba con ella Que si tu quisieras que no eras tan bella Que es mi manera Este es el remix oficial Patote Danger El nuevo rey del maleanteo Otra vez en romance Dímelo J Axel J Axel 20 Un nuevo movimiento ya tu sabes Dímelo Rayman Jota esta en el beat La maldita R John Javi Dímelo Fly El padrino de la nota Y Patus Thunderbeat Dímelo John Javi Dímelo J Axel Inc Movement Records De Chile para el mundo Dímelo J Axel Patote Danger Cota El Danger Man Dímelo Jax Gracias por ver el video.